Esta canción para las mujeres nortinas. Esta canción para las mujeres nortinas. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu pieza. Sufrir lo dejo, yo veo, que me da fortaleza. Me llego a toda la imagen, me rompo y hueso por hueso. Me llego al que tú me haces, con su beso y corazón. Me llego a toda la imagen, me llego con inocencia. Me llego a toda la imagen, me llego a toda la imagen. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu pieza. Sufrir lo dejo, yo pegué lo, que me da fortaleza. Mamita, yo me enveneno. Mamita, yo me seguezco. Mamita, yo me otadezco. Me vuelque fantasma bueno. Mamita, 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 no me aferra en el segundo. Mamita, que tengo frío. Caliéntame con tus besos. Ay, mamita, mamita. Me llego a toda la imagen. Me entregó con inocencia. Córtame ver la maldad. Ay, mamita, mamita. Me prometo a cartudranza. Sufrir lo dejo, yo pegué lo, que me da fortaleza. Ay, mamita, mamita. Me prometo a cartudranza. Sufrir lo dejo, yo pegué lo, que me da fortaleza. Sufrir lo dejo, yo pegué lo, que me da fortaleza. Gracias. Gracias.